Música Soy el doctor Leandro Telles, profesor adjunto de la clínica quirúrgica 3 del hospital Maciel. Soy Andrea Boucher, soy médica internista y soy la jefa de la emergencia del hospital Maciel. En lo que va del mes asistimos más de 5 politraumatizados graves, consecuencia de siniestros de tránsito. Son la primera causa de ingreso a la emergencia del hospital Maciel. En el CTI del hospital Maciel recibimos 200 politraumatizados graves al año. Recibimos 3.500 politraumatizados por esta causa. Con una mortalidad cercana al 20%. Nos gustaría que tomes conciencia, que manejes con cuidado, que te cuides y nos cuides. Por vos, por todos. Yo cuido mi vida, cuido tu vida. Por tu familia, por tus amigos, por vos. Cuídate en el tránsito. Es tu vida. Cuidamos la vida de toda la sociedad. Cuídate. 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 Por vos y por todos nosotros. Seamos responsables.